Realizando una labor incluyente en los últimos dos años, el DIF de Monterrey ha logrado implementar proyectos trascendentales para los regiomontanos. Su presidente, Roberto Garza, señaló que ha sido una experiencia satisfactoria el cumplir con los objetivos que dan respuesta a las demandas de los grupos más vulnerables de la sociedad. Que sí, bueno, el DIF de Monterrey beneficia a más de 33 mil personas al mes en los diferentes programas dentro de las áreas de discapacidad, dentro de las áreas de adulto mayor, asistencia social, centros comunitarios, proyectos productivos. Ofreciendo así espacios transformadores para todos los sectores de la población, principalmente a los adultos mayores, personas con discapacidad y niños y adolescentes. Es que hemos tratado de ser muy incluyentes y ustedes ven prácticamente la totalidad de los programos, tenemos algunos en la parte de discapacidad como en el autismo, tenemos algunos para el adulto mayor, el centro de desarrollo de talento lo tenemos para niños, niñas y adolescentes y también los centros comunitarios para todos los segmentos de la población. Garza González manifestó que algunas de las obras más emblemáticas de la presente administración es la recién inaugurada ciudad del adulto mayor ubicada al sur de la ciudad, así como la primera clínica pública de atención integral del autismo y las dos estancias infantiles de 24 horas. Es una experiencia muy positiva, tenemos un gran equipo de trabajo que me ha ayudado a mí también a poder sobrellevar todas las actividades, todos los espacios. Cabe destacar que generalmente este tipo de proyectos en los que hemos estado involucrados no son proyectos digamos muy de una institución como un DIF, son proyectos un poquito más trascendentales donde generalmente algunas otras secretarías, algunas otras autoridades son las responsables de hacerlos. Entonces la verdad es que esta dinámica que traemos ahorita es para el bien de la comunidad. Sin embargo, dejó claro que el trabajo aún no termina, por lo que seguirán impulsando la labor que hasta hoy han logrado con la participación de la sociedad civil y para que futuras administraciones puedan continuar con estos esquemas. Para Lared.com, Beatriz Mesquitic. ¡Gracias!